La Fiscalía General de la República ha confirmado que María Olimpia Escobar, la corredora que hace algunas semanas fue atacada con arma blanca en el boulevard Orden de Malta en Santa Helena, falleció luego de pasar 26 días en el hospital. Por el crimen fueron capturados Francisco Javier Menéndez, Cruz de 22 años, e Irving Stanley Merino Jiménez de 21 años, este último acusado de haberle provocado las heridas a Escobar. Actualmente los dos detenidos guardan prisión en un centro penal por disposición del juez que ventila el caso.